Pues hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Coronado. Primero que nada les quiero dar las gracias a todos ustedes por depositar la confianza en mí, por ser su jefa de grupo, ser su voz durante todo este semestre, durante todos los semestres y pues... No quiero llorar. Bueno, pues estoy muy agradecida con todos ustedes porque somos un grupo muy unido, somos... Uno cree que cuando entra a la universidad pues se va a topar con todo tipo de estudiantes, con todo tipo de compañeros y yo sin duda alguna no iba con esta mentalidad de que me iba a topar con un grupo tan unido, tanto compañerismo que hemos tenido todos juntos y pues... No sé. Pues me siento también muy agradecida por los maestros que nos apoyaron en todo momento, estuvieron con nosotros, cualquier duda, cualquier altibajo que tuvimos ahí estuvieron siempre y pues compañeros, les deseo lo mejor en esta nueva vida, que esté llena de éxito, que todo lo que ustedes se propongan lo cumplan. Y pues los quiero mucho.